El gol de la América, esta semana en siempre, siempre, siempre sobre la jugada, con Jorge Herrera. Hoy en día, ¿quiénes son los que marchan ahí como primeros en la lista para o posibles invitados en caso de que sean 12? No, miren, no hay como tal preestablecido algunos criterios que ya están definidos para que venga X equipo. Para nosotros son viables los 35 equipos que existen en segunda división, eran 36, pero no participó uno de las seis, entonces hay 35. Obviamente, no queremos traer equipos solo para que vengan a ocupar una plaza y que luego tengan que descender. Queremos equipos que vengan a desarrollar el fútbol hondureño y no queremos equipos problema, como los que hemos visto en algunas ocasiones, aún en primera división, que no les pagan el salario a los jugadores, que el equipo depende de una persona, que no hay estructura. Ese tipo de cosas no las queremos, ¿verdad? Luego también no queremos que se nos vaya a contaminar la Liga Nacional, entonces no tenemos hoy por hoy definido quiénes son los favoritos.